... Un aniversario más que importante, 50, que no se cumplen todos los días. José El Cafú, ¿cómo le va? Muy buenos días, un ex presidente. Buenos días, buenos días. Bueno, sí, me trae recuerdos del día que se fundó la cooperativa. Yo soy uno de los de la primera comisión fundadora. ¿Con la sociedad de fomento? La que convocó fue la comisión vicinal, que era presidida por Troncoso. Y ahí vino una empresa de Iriarte, Orgem, que era una empresa que colocaba líneas y a su vez iba formando cooperativas. Y ahí se hizo una reunión acá en Angelita, en el Club Los Bohemios, que duró todo el día. En primer término se empezó con aprobar el estatuto de la cooperativa, que es el actual estatuto que tiene la cooperativa hasta ahora. Después, ya cuando se terminó de aprobar, punto por punto, hasta la tarde, en la tarde se votó para elegir la primera comisión. Y iba a ir a elegirse por la cantidad de votos que tuviese cada uno. El que más tenía iba a ser presidente. Pero, bueno, después pasó que, bueno, sí, se eligieron, primero el que más votos tuvo, acá fue un señor que había acá, Ramón Curiá. Después, segundo, era Jerónimo Palmili. Pero no aceptaron ser presidente. Entonces, en el orden seguía Joaquín Alcaría. Y se formó con Joaquín Alcaría presidente, vicepresidente, Andrés Blasetti, tesorero Isidoro Garril, secretario, creo o no quiero equivocarme, que fue Tito Traverso, que después fue reemplazado por José Medá. Y después José Medá lo reemplacé yo como secretario. Y después estaba, había de ascensión, estaba Pedrito Mori, que estaba dentro de la comisión. Estaba Foli, Arcadio Foli, que vive en Rojas, Carlos Gearda, Victorio Rivolta, Federico Cuarcioni. Bueno. La participación fue desde el comienzo, entonces, en la cooperativa. Se sumó y después, en un momento fue presidente, pero... Estuve en la comisión fundadora. Bueno, a todo esto se organizó después la cooperativa, se fue organizando, que llevaba un montón de temas para organizarla. Después de organizar la cooperativa, porque esto todo viene, que en ese momento, en 1900, en esa época, en 68, había salido un plan de electrificación rural. Esta cooperativa se llama Cooperativa Rural. ¿Por qué? Porque vino por ese tema. Entonces, después formada la cooperativa, en 1971, viene la luz acá al pueblo. Otro adelanto importante. Muy, muy importante. Y pusieron en la calle cinco lámparas, desde acá hasta la cuadra que seguía ahí. Y después seguimos con toda la gestión y todo. Y en 1973 se llama a la licitación para la electrificación rural. Era todo un tema que no sabíamos nada, ni sabíamos lo que era un transformador. Habíamos salido a censar a la gente. Bueno, de acuerdo a las hectáreas que tenía, lo que quería. Y ahí se abrió la licitación, el 31 de agosto de 1973. ¿Cuánto estuvo usted después como presidente en la cooperativa? Y yo estuve de 93 al 2006. Un tiempo importante. Sí. Y estuve, casi siempre estuve en la cooperativa. Salí un tramo allá por el 80, salí y después volví otra vez a la cooperativa. Pero estuve, casi siempre estuve al tanto de todo el tema de la cooperativa. Bueno, y después lo reemplaza Mario Carezani. Sí, a mí me reemplaza Mario Carezani. Pero siempre involucrado dentro de la cooperativa. Sí, quedé un tiempo, que te acordás Mario, que me quedé un tiempo como suplente. Bueno, y ya, bueno, los años hicieron el resto. Ya les digo, en 1974 fue la inauguración de la electrificación rural. Más que importante para esta población de la angelita realmente. Sí, y lo que era para el campo. La gente, no sabíamos lo que era un transformador. Hubo también, vamos a decir la verdad, hubo hasta detractores también. Dicen, si vos tenés un transformador de 5, si ponés la heladera en marcha, no podés poner en marcha el bombeador. Y no fue, no era así. Había que interiorizarse para poder... Sí, ahí aprendimos. Y después recuerdo, sí, que con un señor que anduvimos en el campo recorriendo, que era Raúl Craso, que era de Ebedia. Con él íbamos recorriendo toda la chacra y explicando y censando. Sí, los comienzos de... Sí, sí, sí. Y así fue. Permiso. Mario, otro de los expresidentes y presidentes aquí en el acto. Sencillo, pero emotivo, porque 50 años no se cumplen todos los días. No, no, por supuesto que no. Bueno, es importantísimo el momento que se está viviendo. La cooperativa está en un momento realmente lindo, bien. Y como dijo José, lo reemplacé a él en el 2006. Hasta ahora, tuvimos 12 años de presidente también. Y bueno, le dejamos en manos de Roberto, que creo que va a andar perfectamente bien. Va a seguir funcionando la cooperativa. Y está pasando un momento lindo porque tenemos, bueno, hemos podido comprar vehículos nuevos, gruas nuevas. Se está modernizando, la cooperativa se está modernizando. Sí, sí, el mantenimiento que a lo mejor necesita modernizarse para estar a la altura de la circunstancia. Sí, sí, hemos pasado momentos muy difíciles. José también lo sabe. De la economía realmente no era lo que realmente debía ser. Hoy por hoy, a costa del usuario, digamos, porque los incrementos de luz repercuten en el usuario. Y yo como usuario lo siento, pero es la única manera que tiene la cooperativa de sobrevivir. ¿Y los ingresos vienen por el usuario? Nosotros acá lo único que tenemos es la venta de electricidad. Si no entra electricidad, o sea, no hay un margen económico que rente, la cooperativa se funde. Es así. ¿Cómo está la electrificación rural teniendo en cuenta que ya menos gente vive en el campo, no? Y es bastante complicado porque hay líneas de 6, 7 kilómetros para uno o dos usuarios solamente. Que el consumo que tienen los usuarios no pagan la ruptura de un poste o dos postes que haya que cambiar en la línea. ¿Por la distancia? Por la distancia. Estamos, bueno, cuando yo me fui, habíamos hablado con Roberto ahí, Roberto creo que es lo que va a seguir con el proyecto, de modificar algunas líneas, que a lo mejor así. ¿Ampliarlas? No ampliarlas, sino al contrario, por ahí vos, al haberse conectado una gente nueva, una línea nueva, por ahí con 500, 600 metros de línea de nueva que hacés, está suprimiendo 6 o 7 kilómetros que tenía de antes. O sea, tratar de reducir lo más posible la línea que nos sirve porque... ¿Achicar costos? Porque cuando se te cayeron dos palos en una línea, en 6 kilómetros, el usuario ese que tiene la línea no paga el consumo de los dos palos. Entonces necesitamos sí o sí achicar los costos. Pero bueno, también se puso en marcha el fideicomiso, ¿no? De la fábrica de postes, ¿no? Sí, sí, exactamente. Se puso en marcha el fideicomiso, lo habíamos armado con la cooperativa agrícola de ascensión, y bueno, ahora quedó la cooperativa eléctrica sola. Bueno, hasta que yo me fui, estábamos funcionando bien, se vende palo para afuera, y la ganancia, digamos, que le queda a la cooperativa eléctrica son los postes que se van reponiendo en la línea. Hay momentos que se sacan más postes, hay momentos que se sacan menos, pero hasta ahora veníamos funcionando bien. Es una cosa importante para poder renovar los palos. Porque el eucalipto antes venía con la famosa crozota, que ahora en la provincia de Buenos Aires está prohibido porque es cancerígeno, entonces el palo viene salado y no dura más que 3 o 4 años. Y bueno, poniendo un palo de hormigón, vos sabés que está poniendo prácticamente una vida eterna en la línea. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, permiso. Roberto Giarda, el presidente actual, como decía Mario, con un parque que se ha modernizado, con distintas posibilidades, y sí, en estos momentos dependiendo de la energía del sector de Tiburcio, ¿no? Sí, sí, todavía estamos dependiendo de Tiburcio. Estamos tratando de que, después de tener la subestación, sobre la línea nueva que hace poquito se inauguró, nos faltaría concretar un terreno y por ahí poder hacer la subestación y ya tenerlo acá, al lado del pueblo, que fuera una gran ventaja. No obstante, la subestación de Tiburcio seguiría conectada por cualquier circunstancia. ¿Una alternativa? Una alternativa. Eso quedaría, pero bueno, la subestación acá en el pueblo fuera importantísima. ¿Puede ser los beneficios, a lo mejor, de esta conexión que va a ser Rojas-Ascensión? No, seguro, seguro. Seguramente que sí. Es tomar la corriente prácticamente en el mismo pueblo. Sí, realmente achicaría también costos. Sí, sí, costos de viaje, seguramente sí. Sí, sí, porque bueno, no es lo mismo tener la subestación en Tiburcio que tenerla en la Angelita. Bueno, lo encuentra hoy como presidente cumpliendo 50 años, realmente importante, un hecho que queda en la historia de la Angelita. No, seguro, seguro. Y bueno, tengo la suerte de tener a dos ex-presidentes acá al lado mío. Bueno, con Mario yo lo he acompañado en su gestión, lo mismo que con José. Él le explicó muchas cosas. También, a lo que le voy a agregar algo yo, cuando se privatizaron las cooperativas, en su momento, José viajó mucho, anduvo mucho, y en muchas oportunidades yo lo acompañé. Y bueno, eso fue también un logro importante, que de ahí se empezó a recibir una coparticipación. Bueno, y eso fue... Un ingreso más. Un ingreso más. Y bueno, eso fue un poco un logro de la gente que se movía dentro de la cooperativa, ¿cierto? También no me quiero olvidar de Humberto Sávez, que también estuvo en esa gestión. Bueno, desgraciadamente desapareció siendo muy joven. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, felicitaciones por este motivo sencillo y motivo acto en estos 50 años. No, imagínate, la gracia tengo que ser yo, porque llegaron hasta acá, y bueno, a mí es algo importante que un día como hoy nos estén acompañando. A mí, a los presidentes salientes y a todos los vecinos que se arrimaron. Muchas gracias.